Sí, muy felices, estamos de retomar con todo. Si bien paramos muy poco tiempo, estuvimos poniendo en prueba nuevas técnicas, empezamos a hacer empanadas y cosas para seguir vendiendo, pero bueno, ahora retomamos con la cafetería, que es lo que más nos gusta, así que nada, estamos muy felices. Y bueno, los esperamos a todos, son bienvenidos cuando quieran, siguiendo el protocolo que nos envió desde la municipalidad, manteniendo todo higiénico, así que bueno, cuando quieran, son bienvenidos. Sí, por suerte llegó el día, como decís vos, así que bueno, hoy empezamos de poquito, ordenándonos, acomodándonos, con expectativa, con nervios, era como abrir otra vez un negocio, tanto tiempo cerrado y bueno, así que ayer y anteayer limpiando con la familia, que algunos nos ayudaban, había que hacer una limpieza full, son tres meses que viste, cerrado algo, siempre hay para limpiar y con esto de la pandemia, muchísimo más. Así que bueno, nos ordenamos y hoy ya arrancamos a las 7 de la mañana, como era la autorización, tranquilo, la mañana, las dos primeras horas fueron tranquilas, yo me esperaba eso, y después 9 y media, 10, ya los clientes, amigos, se fueron acercando y bueno, ya fueron, por lo menos pudieron tomar el cafecito acá adentro. Arrancando nuevamente, muy contentos, por suerte, por la habilitación de los lugares, obviamente siempre cumpliendo con los protocolos que la municipalidad nos exige, un día muy especial, después de tanto tiempo parado, tuvimos que sacar gran cantidad de mesas, de sillas y dejar al 50% lo que es el salón, siempre con los cuidados de la higiene al entrar, tomar la medición de fiebre, pedir bien lo que serían los datos de los clientes que van ingresando, pero bueno, contentos de que por lo menos nos dejaron reabrir las puertas. Bueno, acá estamos con los amigos otra vez, que hace un montón de tiempo que andamos desconectados y esperemos que nos dure. La verdad que sí, de a poquitos estamos volviendo a la normalidad, que gracias a Dios nuestra zona y venado tuerto estamos muy bien. Así que bueno, acá estamos con los amigos, tomando el cafecito de todas las mañanas y esperemos que siga, de a poquitos nos vamos a ir normalizando, tomando las precauciones que hay que tener, ¿verdad?